Música Aquí tenemos una vista panorámica del Valle de Berja Y esa población que se ve allí es el barrio de San Roque Que ya tendremos oportunidad de visitar en otra ocasión Y estamos llegando a la zona de Riguarte Con su famosa fuente de Riguarte Música Llegamos a la fuente de Riguarte Vamos a bajar A ver un poco Cómo está En este momento no circula el agua Aquí tenemos La donación de un vecino Del Sagrado Corazón Continuamos Nuestra andadura Hacia adelante O del Granado El paso del cultivo tradicional Ha dejado Esta imagen Al cultivo bajo plástico ¿Qué vamos a hacer? La modernidad Nos ha llevado a esto Esto Estas casas Con estas puertas pequeñitas Nos hemos visto acosados por unos perritos Esto se ha convertido En una jauría de perros No sé ¿Por qué esto hay que aguantar? Dejamos a Riguarte Y nos metemos en la zona Del llanete Voy a comentar antes Que las puertas chiquitas Bajas Eran las que se Utilizaban Para entradas A las cuadras del ganado De lo de Quino No podía faltar Fuente del llanete Bajo esta parra Dejamos Pero esta llena Que no haya ningún hijo Y esta otra zona ya Es de Pozo Pago En esta otra zona En esta finca También se crea ganado Pero No veo Muchos números De ganado aquí Estamos en la zona De Cerrillo Pago Nuevamente Tenemos una buena panorámica De la zona Aquí al fondo La Sierra de Gado La Sierra de Gado La Sierra de Gado No se crea ganado O La Sierra de Gado Ahora nos disponemos a bajar por aquí en busca de la carretera, camino que va desde el pueblo a Benina. Vamos a la carretera que va desde el pueblo a Benina y ya pronto estaremos en la plaza del pueblo, no sin antes visitar nuevamente la Fuente de Toro. Aquí en Fuente de Toro, también, no sé qué ha pasado pero no hay agua tampoco. Aquí encontramos también la Casa de Hermandad de la Real e Ilustre Cofradía, Penitencia de Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura. Nos encaminamos a la plaza y oímos las campanas de la iglesia, que llaman seguro para algún acto o misa. Hoy se celebra en Berja la exposición del comercio de la zona y algunos que lo visitan. Ya aquí en la plaza vamos a dar por finalizada nuestra ruta de hoy y no podemos dejar de visitar el establecimiento de Calentito. Calentito 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!